¡Coco loco! ¡Coco loco! ¡Pero qué pasa loco! ¡Contrólate muchacho! ¡Que esa niña no es pa' ti! ¡Ni pa' mí! ¡Ni pa' ti! ¡Ni pa' mí sí! Es carismático, desenfadado, bromista y nadie de sus compañeros se salva de sus travesuras. Estamos hablando de Juan Manuel Vargas o simplemente el loco. Quizás el más querido de la afición no solo por su buen desempeño en la selección sino también por su personalidad. ¡Aplausos! Una de sus últimas víctimas fue Jefferson Farfán. El loco aprovechó que la foquita estaba distraído firmando autógrafos y dando entrevistas en Navidena cuando sigiloso se le acercó y sin pensarlo dos veces le bajó el short dejando a la estrella del chalque en Calzoncillos. ¡No, vení! ¡Se va yo, vení! ¡No! ¡No, vení! ¿Qué pasó? ¡Cómo que no hay! ¡Gordo, p***! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡No, vení! ¡No, vení! No hay un día en la selección que Vargas no haga locuras. Es el encargado de mantener al grupo de buen ánimo con miras a los encuentros por las clasificatorias. Les cuenta chistes en los entrenamientos y antes de los partidos. Casi siempre está al acecho esperando alguna distracción de cualquiera para hacer de las suyas. Advíncula es uno de los que él llama su lorno. Siempre trata de tumbarlo o de agarrarlo a cocachos. Pero nadie se salva, ni el mudo Alberto Rodríguez, a quien le quiso dar martillazos en la rodilla para comprobar que realmente estaba lesionado. Los arqueros también son sus víctimas. Con Diego Penny puso en práctica una nueva estrategia para patear penales. No le importa si está en el Perú o en el extranjero. Igual busca cualquier ocasión para salirse del libreto tal como ocurrió tras el partido que nuestra selección derrotó a Paraguay por 2 a 0 en Lima. Se sacó el short delante de las cámaras y ante miles de aficionados para regalárselo a un hincha. Algo similar hizo en Italia, donde no le importó quedarse en calzoncillos para regalar su camiseta y short a los hinchas de la Fiorentina tras un partido. Es desprejuiciado y no le importa quedarse sin ropa, pese a que asegura que no le gusta su cuerpo. En la pasada Copa América de Argentina también se robó todas las miradas. Durante el reconocimiento del estadio, Malvinas se animó a realizar unos fases de baile con Paolo Guerrero. Además, se puso a bailar la Macarena en medio del campo de juego ante la mirada de sus compañeros. Las celebraciones de sus goles también son impredecibles. Los hinchas del Catania, su ex equipo en Italia, aún recuerdan cuando Loco le estampó un beso en la boca a su compañero para celebrar un gol. Una apuesta que cada vez que él hacía un gol o yo, o sea, él me venía. Pero ya medio que cuando ya comenzó a salir en Perú y comenzaron a mandarme, ya medio que ya yo quería parar porque decía, no, van a pensar que uno es cabrón, decía yo. Y cada vez que son hacía un gol, yo le decía, ahorita yo le decía, no, que no haga un gol para que no me venga a dar un beso. Cada vez que hacía un gol venía y me daba un beso. Pero quien más ha sufrido de los arranques de Vargas es Paolo Guerrero. Aún se mantiene en la retina de los hinchas cuando Loco tomó un micrófono para golpear al goleador del Hamburgo, luego que anotar el segundo tanto a Paraguay en la primera fecha de la clasificatoria. Lo que más le encanta es agarrarlo a Cocachos. Pero así como expresa alegría, también es temperamental con el rival. No arruga con nadie y hasta provoca para que los expulsen tal como ocurrió con el jugador uruguayo Diego Godín, a quien hizo que el árbitro le sacara la tarjeta roja y por si fuera poco, lo despidió con un beso. Cuando está molesto, también tiene respuestas poco esperadas. No vamos a haber perdido, ganaba, pero la actitud nunca la perdimos y nunca bajamos los brazos. ¿Cómo viste a Chile? Con los ojos. ¿Cómo viste a Chile? Con los ojos. Pero así como le gusta tomar el pelo y hacer bromas, también soporta con buen humor cuando lo agarran de punto. ¿El de la remera, quién es? Ah, ahí está. Porque teníamos el graf y no se veía bien. ¿Por qué la remera? ¿Hay una admiración hacia el púgil? Sí, bueno, todo el mundo sabe lo que fue Mohamed Ali en el boxeo, pero es parte del look. Ah, es parte del look. Una pregunta complicada. ¿Quién fue mejor, Cassius Clay o Mohamed Ali? Mohamed Ali. Creo que Mohamed. A ver, para Vargas, a ver, para Vargas, Tano. Mohamed, porque yo he visto los videos de Mohamed y me gusta el boxeo a mí. Y para mí fue Mohamed. Yo les digo como un hombre veterano que Mohamed nació Clay. Y después la mente que va cambiando lo hizo Mohamed, ¿no? Un beso para los dos. Chao. Era una pregunta con trampa para el Tano. Fuera de las cámaras, también es impredecible. Pese a que asegura que no es lo suyo, ha incursionado con gran aceptación en el mundo del modelaje. Como era de esperarse, los fotógrafos y productores tampoco se salvaron de su locura. No me respeto. ¡Au! ¡Au! Ahí. Eso es, eso es. Listo, ¿cómo? Serio, serio, sí. Ya, ahí va. Tres, como de atrás. ¡Escolio! Te han jalado, te han jalado. Un, dos, tres, punto. ¡Imbécil! Antes de terminar la sesión, quiso despedirse contando un chiste. Estaba el Puma y Chiquito Flores, ¿no? Y el Puma le dice al Chiquito, Chiquito, préstame tu champú, güey. Oye, pero Puma, ¿tú no tienes champú? Él le dice, sí, es que el mío dice para cabello seco y yo ya me lo coge. No le teme a los sedes de televisión y se presenta a todos los programas que lo invitan. No le teme a los sedes de televisión y se presenta a todos los programas que lo invitan. En el especial del humor, también hizo de la suya. Contratenme, soy un pico, contratenme. Soy el Loco Vargas, contratenme. No es cuestión de tiempo, ¿por qué? ¿Puedo interrumpir? Oiga, ¿usted no sabe qué es de mala educación interrumpir un casting con una estrella mundial como el Loco Vargas? Así es. No, 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 el Loco Vargas soy yo. ¿Tú estás loco? Yo soy loco, pero para el público. ¿Tú estás loco? El Loco Vargas soy yo. ¡No, no, no! ¡Pero acá! ¡Pero acá! ¡Ahí está! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Ay, hermano, qué bien! ¡Esta es una grabación! ¡Juan, oye! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan, Juan! En su hogar también es el que pone las pilas a la familia. Casi siempre organiza parrilladas en su mansión de la planicie en La Molina y le gusta disfrutar de su piscina a donde ingresa con sus hijos y sobrinos. Este es Juan Vargas, el querido Loco que lleva el número 6 de nuestra selección. Una estrella del fútbol mundial que no se agranda y pisa tierra. Es modesto, alegre, travieso, aunque algunas veces se descontrola, pero siempre está dispuesto a dar lo mejor por la Blanqui Roja. ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan! ¡Juan, Juan!